Loqueras y loqueros, bienvenidos sean a este su podcast con sentido. Desde este momento, comienza la buena onda, la tirada de netas y los comentarios ñoños y sin sentido. Demos la bienvenida, Mónica Alfaro, Chiqui y Tamara Vargas. Ellos, ustedes y nosotros, somos lo que hay. No te atragantes con las uvas. ¿Qué es este olor que percibo? ¿Acaso es un fruitcake? ¿Acaso es un pavito que ya está a punto de salir del estufado? Perdón, tenía tres días sin bañarme. Y yo, ¿lo del pavo es por mí? ¡No, Ami! ¡Es la Navidad! 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 A ver, hoy 20 de diciembre que se publica este episodio, ya se puede decir, digo, no sé ustedes, pero yo sigo trabajando, sigo en la chamba, pero estoy ya, o sea, con el disfraz de Santa Claus puesto. Bueno, yo, yo les voy a situar, yo estoy llegando a mi casa, estoy llegando a Alcobendas. Yo estoy llegando a Alcobendas. Ay, Alcobendas. ¡Ay, Dios mío! Siempre hay novedades. Siempre hay novedades. Descúbralo el próximo año. ¿Sabes lo que pienso cuando me estropean una broma? Pienso, uy, con lo caro que me costó el boleto. ¿Sabes? ¿Pienso eso? No, no, no. Es que con toda razón, chiqui, porque sí te costó caro. Claro, me costó caro, pero es que además es que porque voy ilusionado de decir, me merece la pena gastarme este dinero. Es que te digo algo, ahora que le estoy, se lo estoy diciendo al chiqui del pasado. Ajá. ¡Ay, qué bonito eso! ¡Qué bonito! Tú siempre la sorprendes llegando a casa. Sí, de una manera u otra, claro. A ver, espera, 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 espera. Si en esta ocasión fuera que ella fuera a algún mandado, a algún lado, y ahí te viera. Sería la bomba. Sería, o sea, sería. Sería realmente una sorpresa. Demasiado mágico. Se supone, se supone que mi tía les ha invitado a comer a su casa. Ah. Y entonces yo voy a estar ahí en la habitación. Es que eso. Se supone. Eso, porque imagínate que ella va al mercado. No. O sea, una cosa así. Y estoy ahí yo, ¿yo qué quiere? ¿Y tú le atiendes? No, 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 no. Sería demasiado maravilloso. Sería buenísimo. Sería demasiado maravilloso. Ay, me encantaría. Ahí sí, nada más que corremos el riesgo de que le dé un infarto, mejor no. Me encantaría, o sea, sería. Ay, no. No, 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 el infarto no. Digo, de darle la sorpresa. Qué bueno, qué bueno que le infarto. Bueno, pero son ideas de que sí, me tienen que ayudar mis hermanos, claro. Pero bueno, a ver, a ver, a través de mis historias, el día de hoy, ustedes ya sabrán qué ha pasado. Bueno, entonces estén al pendiente de las historias de Chiqui en este día que están escuchando el episodio para saber cómo terminó el asunto del encuentro con Lola. Exacto. Exacto. Exactamente. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, Tamara, tú hoy 20 de diciembre, ¿crees que ya estás recibiendo familia en tu casa o qué? ¿De qué se trata? No. Este, mi hermana Tania. ¿Ya pusiste el árbol, ya todo? Ay, ya, el árbol, ya, desde antes de irme a las fiestas, a las vacaciones, al viaje. Este, quedó súper puestisísimo. Gracias a mi amiga Luli. Oye, resulta que mi hermana Tania llega en dos días y mi hermana Coquis en tres. O sea, Tania llega el 22, Coquis el 23, y de ahí se van a ir desprendiendo más familia, más gente. Esta va a ser una Navidad, justo estaba platicando con Tania, un poco distinta, sobre todo de las personas que vamos a recibir y las que no van a estar. Es decir, de entrada no va a estar por primera vez Lolita. Ah, claro. Y luego, mi hermano Luis, con toda su familia, que siempre están en Navidad, que no en fin de año, tampoco estarán en Navidad esta vez, porque yo, no sé si ustedes lo sepan, y de una vez se los digo, antes de que mi hermana Ruth se ofenda, yo tengo una hermana llamada Ruth, que es la más, 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 más grande de todos, ¿no? Mayor, mayor, mayor. Ella vive en Saltillo, y entonces ella justo cumple años el 24 de diciembre. Ah, claro. Entonces, mi hermano Luis ha decidido con su familia ir a celebrar los 75 años de mi hermana. ¡Hala, 75! O sea, cuando yo les digo que mis hermanos son más grandes que yo, es que vamos, que lo son. Claro, claro, claro. Son mucho más grandes. Son mucho más grandes. Entonces, Luis y familia decidieron irse a ver a Ruth, a Saltillo, y por eso no pasarán Navidad con nosotros. Bueno. Pero. Tocáis a más comida. Mi cuñado Alejandro, que está con nosotros, pues estará pasando la Navidad aquí, e invitamos a nuestros buenos amigos de Jalapa, Luis Enrique, Liliana y su familia, a que también lo pasarán con nosotros. Así es que, como que ahora será una mesa con rostros distintos, pero eso sí, todos muy amigables. ¡Qué bien! Va a estar genial. ¿Y todo va a ser en tu casa, Tamara? Todo siempre en mi casa, 24 y 31 siempre es acá. Oye, pero a ver, que estamos ya pensando en las Navidades, hija, haznos un resumen o algo de tu viaje, del 1 al 10, cómo está, un algo. Danos 3 tweets. Muy bonito. Oigan, quiero decirles, yo siempre decía de los países que he conocido, siempre ponía en mi top 1, yo creo que sí, Japón, sí, sí. Y luego, enseguida, desde muy cerquita, siempre decía, sí, Bélgica, pero específicamente Brujas, ¿no? La ciudad de Brujas, mi maravilla. Y sí, y sigue siendo muy hermosa, evidentemente no se le quitó. Pero es que, a ver, es que hay que conocer este país al que les voy a decir a continuación, pero específicamente esta ciudad. Porque tú puedes ir a Brujas y ver todos los castillos coloniales y sientes que en algún momento, exacto, como que va a salir en un momento la bella durmiente y va a salir de otro castillo un dragón. Eso está precioso. Pero, por favor, tienen que conocer Viena, en Austria. Ya sé, es algo que estoy dejando ahí. A donde voltees es el Palacio de Bellas Artes de México. Así como que cualquier cosa. La tienda de abarrotes. Así te lo juro, por Dios, te lo juro. ¿Qué es esto? Qué maravilla. Qué cosa es Viena. Te da hasta cosas salir en fachas. Tú con traje de la época saliendo. Oye, no, 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 pero parece que todos tenemos que salir como si fuéramos a ir a ver el concierto de La Sinfónica. Qué maravilla de ciudad. Todo el mundo lo dice, que es tan bonito. Y ahora en Navidades, yo les decía a los loqueros, les decía, Oye, a ver, yo fui en septiembre que viví como el veranito, el final de verano. No digo, pero es que Tamara está viviendo un bruján, las Navidades, que tiene que ser la bomba. La bomba hecha bombón con chocolate. O sea, cosa preciosa, maravillosa. Sí, 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 sí. Pero Viena me ha dejado así estupefacta. O sea, qué es esto de bonito, qué es tanta... Deja tú la opulencia, sino es como que eso, como que te sientes la reina del mundo, así, ¿no? Todos son palacios, ¿no? Todo está bellísimo. Y es, te digo, cualquier edificio ahí, ¿no? Este, hasta un McDonald's perdido, este, es así, tipo palacio. En fin, hay que ir. Y luego nos fuimos, este, por supuesto, a otra ciudad de Austria que se llama Innsbruck, donde en algún momento fueron las Olimpiadas de Invierno a esquiar. Fue una maravillosa, sí, 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 sí. Vimos, qué bien. Imagino. Oye, pero además todo es, este, todo es nieve y lo que no es nieve es neblina. Entonces todo es blanco, los pinos así como te los imaginabas en el cuento de Santa Claus. No, 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 todo está muy, muy, muy bonito. Y a lo último fuimos a Suiza. Ahora bien, me estoy saltando una parte importantísima que, evidentemente, eventualmente les contaré más a profundidad, que es la competencia. Ah, claro. Que es a la que íbamos, este, en The Pain, en Bélgica. A ver, Giovanna llegó hasta las semifinales y digo hasta porque es que, por Dios, si a ustedes les va a pasar ahorita, este, en la lista, no se las puedo leer, decía mi hermana, ¿qué es esto, la ONU? Este, de las competidoras que, y que estaban ahí, el nivel era para volverse loco. Claro, me imagino, o sea, de todas las rusas, las chinas, las, ¿no? Las polacas. Claro. Las rusas, las, las húngaras, las, las que me digas, esta niña nació haciendo split. Claro, claro. O sea, nació de su madre haciendo, este, pa de buré, ¿qué es esto? No inventes. Y, y, les digo algo que me causó, de verdad, mucho orgullo de mi hija, evidentemente, que llegara a esos niveles, pero, sobre todo, que ella estaba anonadada viendo todo. O sea, ella decía, guau, o, o, que, o, sabes, lejos de sentirse de, ah, ya no pasamos a la final. Admirando cada cosa. No, 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 se le cayó la baba y que quería ir a conocer a la niña de tal país y que quería intercambiar el pin con tal chica, no sé qué. Mira, ella concursó, es que están los nombres, ¿verdad? Este, con Patric de la Nova, Elisca Kimelova, de Chechenia. ¡Esa es mi vecina de Coyoacán! Con Liam Oksala y Tilda Camerrer, de Suiza. Con Erin Thompson Brown y el Marilu B, de Sudáfrica. Elena Rosina y Patricia Benedict, de Eslovenia. Abigail Kailaniteka y Cijerdo Nordseth, de Noruega. ¡Qué fuerte que estas niñas estén siendo nombradas ahora aquí en México en un podcast! ¡En Somos lo que hay! ¡En Somos lo que hay! Exacto. Y yo, Ana Triño y Alexa Rodríguez, de México. Que además eran las únicas latinas. No, no, pues era, por supuesto, de admirarse y de aplaudirles. O sea, era, de verdad, muy, muy, muy lindo, muy linda experiencia. Y, mira, esto les va a pasar para que igual lo pasamos en las historias. De verdad que fue una gran, gran experiencia y un gran aprendizaje. ¡Qué genial! ¡Ay, qué padre! ¡Qué gran viaje! Sí, gran viaje, gran viaje realmente. Y nada más por últimas, dime, ¿Giovanna regresó con ganas de seguir gimnaseando? ¿Entonces? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Descúbralo en el 2024? Descúbralo en 2024 y por marzo, por favor. Porque yo sí le dije, mira, sea lo que sea, descansa dos meses. Ya, es que sabes que... Si descansas tú, descanso yo, dices. Es que sí, la neta sí. ¿Sabes qué? Que luego un bailarín y bailarina, como descanses, o sea, luego te cuesta arrancar y pierdes todo lo que has ganado en flexibilidad, ¿sabes? Y te digo algo, ese temor siempre lo tiene ella. Claro. O sea, ella regresa de alguna competencia diciendo, ya no más, y a las dos semanas dice, es que estoy perdiendo, que es que nada más voy a esto, nada más voy a lo otro. Y ya te prometo que ya, ¿no? Y yo le digo, pues tú puedes hacer lo que quieras, pues, pero sí le da, sí le aflige, le causa esta sensación de, de fomo. Sí, claro. De, me estoy perdiendo lo que sigue. Pero bueno, también ella ahora está en una edad, tiene 13 años, que es una edad de sus amiguitas que son más grandes, pues ya empiezan con la fiestecita más grande, que los 15 años a celebrar y que la, la, la. Entonces, también entiendo que, pues eso va a influir para que ella se quede. Yo recuerdo que hace un par de años, y esto lo aprovecho para decirlo a los loqueros que a lo mejor tienen hijos que están en el fútbol o en cualquier otra actividad y que los padres luego hacen expectativas o hacemos expectativas de, este ya va a ser el siguiente mes y esta va a ser la siguiente, este, no sé. Ganadora olímpica. Exactamente, bailarina espectacular. Este, esta, esta plática que nos dio alguna vez un, un bailarín mexicano importante que nos decía, a ver padres, el hecho de que sus hijos estén tan entusiasmados, la primera etapa de su infancia, en ir a estas actividades, es maravilloso porque les va a dejar una, un aprendizaje de disciplina, de lo que tú quieras. Les guste, si mandes, en arte o en, o en, o el deporte siempre te deja eso, pero si él, o ella logra pasar la edad de los 15, 14 y aún permanece con ese entusiasmo de querer ir y no, y de, y de sacrificar las fiestas, los amigos, las actividades extraescolares. Entonces, ahí sí podrían estar hablando de que ese niño quiere seguir en eso. Vida profesional. Y, y si no quiere seguir, no pasa nada, es decir, no, no se hagan la, la expectativa o la idea falsa. Ajá. Porque, insisto, habrá dejado mucho de aprendizaje en su persona como ser humano. Claro, algo le deja, claro, claro. No, pero muchísimo. Sí, sí, sí. Y, este, o sea, vamos, yo, yo crecí haciendo música, o bueno, estudiando música y teatro desde los cinco años y, por supuesto, eso forma parte de mí como ser humano. Es mi formación y no me dedico a cantar ni a hacer obras de teatro. Pero una vez que pases esa etapa y que digas, pues me vale, quiero seguir en esto, entonces sí, quiere decir que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues ya, eso es. Pues hay que hacer eso, hay que hacer eso. Hay que hacerlo. Bueno, vamos, vamos a lo que vamos. Al final, hija, nos hemos puesto a hablar, o sea, a ver, por favor, pero ¿qué es esto? Que tú, que yo, que yo, bueno, a ver. Y hay que seguir hablando, pero además espérenme porque, este, Mónica, yo tengo un programa, un tema que necesito que hables mucho tú y que hable mucho Chiqui. Ay, Dios mío, estoy lista. A ver, bueno. Lo único que sabemos, loqueros, el día de hoy es que, porque comúnmente nos contamos un poco, Tamara simplemente dijo, tengan una libreta a la mano. Entonces, Chiqui y yo estamos en blanco, ¿eh? O sea, pero en blanco, espera, espera, no es para hacer un test. No, 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 ya, ya, ya los los dejamos. Pero esperar, que se me ha olvidado la libreta, que me la he dejado arriba. Hablar, hablar entre ustedes, hablar. Ve por ella, ve por ella. A ver, Mónica, ¿qué más me tienes que decir? Yo aprovecho para decir que la libreta que elegí entonces, porque ya sabemos quiénes somos tú y yo, es una libreta, Tamara, que me trajo mi amiga Chávez de, ¿cómo se llama? De Alemania, de Berlín, que fue una de las que se fue conmigo al viaje de España. Y después de eso, después de que yo me regresé, ella se fue a Alemania y me dijo, Mónica, te compré una agenda, pero luego me quedé pensando que tú eres muy cuidadosa con tu agenda y que tal vez esta no te va a acomodar porque es de una aguja por día y es chiquita y ta, ta, ta. Le dije, no te preocupes, dámela y yo estoy segura que me va a gustar. Y ¿sabes qué? No la voy a ocupar de agenda, pero es que tiene una... Mírala, les voy a subir una foto, pero una... Está pequeña, pero justa, está perfecta. Pero además es de afelpadita, es de afelpadita. Ah, muy bien, muy bien. Entonces le dije, va a ser libreta y listo. Entonces hoy, para este episodio tan especial, será inaugurada. Ahora te voy a decir una cosa, más bien no a ti, sino, amiga Chávez. ¿Qué está? Nunca subestimes el valor de una libreta. Nunca. O sea, siempre. Aunque de origen sea agenda, puede ser libreta. No, 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 exacto. Siempre, siempre servirá. Este chiqui ya fue por su libreta. Ya está estrenando. Yo aprovecho entonces para decirles también, porque yo la petición que les hice es que si fuera, no es que nueva, pero que no tuviera nada, sería lo mejor. Como que no tuviera de chile, de mola y de manteca esa libreta. Correcto. Este, esta libreta que tengo yo aquí en mis manos, ustedes pueden verla, está forrada con tela, es tela, tela, de unos gatitos, este, que además la persona que me la dio también me dio un cuadro de un gato, que es el vivo retrato de mi gata pistache. O sea, me pidió primero una foto de mi gata y luego me hizo ese cuadro que lo puse en el librero verde, entonces ahorita regreso y se los pongo en una foto. Pero, me escribió esto en esta libreta. Tamara, hay un sinfín de cosas que quisiera decirte por todo lo que transmites con tu alegría, fuerza, pasión, fortaleza, amor y mucho más. Gracias por ser tan sencilla y dejarnos conocerte mediante todas las anécdotas que nos cuentas en radio y en tus redes sociales. Bendita tecnología. Sigo, sigue siendo tú, atentamente, Marisa. Marisa, qué bello. Qué bonito. Evidentemente, la libreta, pues que sabe ella que me encantan las libretas, qué bello el cuadro del gato, pero más que nada, este mensaje que me dejas es lo mejor, lo mejor de mis regalos. Muchísimas gracias, Marisa, y la voy a estrenar para hacer hoy la actividad que tenemos. Me siento la actividad así tipo cositas. Estamos listos para hacer cositas. Estamos listos, por favor, yo ya quiero hablar y quiero jugar y quiero hacer todo, ya, ya, por favor. No es jugar, no es jugar, pero ahí les va. O sea, a ver, estamos a finales del dos mil veintitrés, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a empezar otro año. Ajá. Y de entrada, qué padre empezar otro año, ¿no? Me encanta. ¿No les parece? A estas alturas, o sea, tú ya eres adulto cuando agradeces otro año de vida. Totalmente. O sea, evidentemente esto no lo hacías cuando eras chavito. Ahora ya contamos los días, ahora. Es como, ¿quién dijo una vez ese ejemplo de cuando eres, o sea, cuando te limpiabas, cuando te limpias en el baño y te limpias con papel higiénico, ¿sabes? Y hay papel higiénico y hay mucho y te limpias con todo lo que puedes. Pero cuando te van quedando poquitos trocitos, vas agarrando ese trocito y lo doblas y lo doblas. Aprovecharlo al máximo. Exacto. Pues es lo que está pasando ya a partir de los cuarenta, oiga, a partir de los cuarenta. Son trocitos de papel de periódico pequeños. Uy, de periódico. Papel de baño. Bueno, del baño. Ya tiene periódicos porque también. No, qué dolor. Eso ya es, eso ya es mucha miseria. No, por favor. Es porque ya tuviste que ahorrar muchísimo. No, de repente no, por favor. La primera parte de lo que les voy a pedir no va en la libreta. Solo quiero comentarlo entre nosotros porque yo creo que sí es muy importante. Quiero que me digan, por favor, brevemente. Mónica, voy a empezar contigo. ¿Qué crees que fue lo mejor que hiciste en el dos mil veintitrés? No lo mejor, no lo más, no, no lo mejor que te sucedió. Es decir, que me encontré un billete de quinientos, pues es, es algo así como que te sucedió, nada más, pero no, no lo hiciste tú. ¿Qué fue lo mejor que tú hiciste este dos mil veintitrés? Pues la verdad, irme dos veces de vacaciones. Ok, o sea, o sea, quitar dinero, porque eso lo hiciste tú. Y organizar lo que tenía que organizar para irme, tanto laboralmente como familiarmente, como económicamente, irme dos veces, no, dos meses no, dos veces de vacaciones. La verdad, o sea, lo mejor que hiciste fue ahorrar dinero, organizar, pensar en ti, porque también yo creo que eso implicó que soltaras un poco el trabajo. Totalmente. Mucho, quizá, y eso es algo que tú hiciste por ti, eso está genial. Sí, eso fue, eso fue sin duda. Te felicito. Eso fue sin duda. Gracias, mamá. Bravísimo, Alfaro, bravísimo, bravísimo. Sabemos que no es fácil para ella soltar el trabajo y decir, ay, pues ahí se ven. No, y además, debo decir, o sea, irme dos veces de vacaciones y desconectarme, sobre todo. Eso. Y desconectarme. Irme de vacaciones y lo hago y ta, 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 pero no desconectarme por completo. Muy bien. ¿Por qué te pregunto, o por qué les voy a preguntar, porque me falta Chiqui, porque me conteste, porque casi siempre decimos, ay, no hice esto, qué mal que hice esto. O solamente celebramos aquellas cosas que ocurrieron sin nosotros ver que hicimos para que ocurrieran, ¿sí me explico? O sea, esto que les decía, me encontré un billete de 500, o me gané, no sé qué, o por ejemplo, qué bueno que a Miranda Taylor le dio el sombrero. Yo no hice nada para eso, entonces como que qué padre que sucedió, pero quiero más bien felicitarte, Mónica, porque tú hiciste que eso pasara. Correcto. Y nada más para recordarte que podría volver a pasar en el dos mil veinticuatro si vuelves a hacer lo que hiciste en dos mil veintitrés. Correcto. O sea, organizarte tu dinero y priorizar. Correcto. Correcto. Chiqui, ¿qué fue lo mejor que hiciste en el dos mil veintitrés? Hice muchas cosas así, pero muchas cosas que me sentí, pero sobre todo el ser pesado, intenso, agobiante, sabes, porque así soy cuando algo me interesa, con la obra de lavar, pinar, enterrar. Si yo no hubiera jalado de mi grupo de teatro, de mi directora, convencerla de que nos inscribamos a los metro, convencerla de que por qué no nos vamos al helénico. Y me llamaban pesado y me llamaban intenso, pero gracias a esa intensidad conseguimos llegar. La nominación. Exactamente, hicimos esto. El éxito en taquilla. Que volvieran a pedirlos. O sea, neta. Exacto. Entonces creo que eso fue. Hicimas felicidades. Sí. Por supuesto que fue lo mejor que hiciste. No sé si lo mejor, pero una cosa maravillosa que hiciste, me quedé claro. Sí, sí, sí. Y que te pido, por favor, que lo sigas así. Claro, Arina. O sea, por supuesto. Mil por ciento hiciste, porque empujaste, porque gestionaste, porque insististe. Sí. Y este dos mil veinticuatro, vamos, hay proyectos como para finales del dos mil veinticuatro y principios del dos mil veinticinco. Y he dicho, perdona. Oh. No, no, pero lo que yo quiero es como perdona. Y todo el principio del dos mil veinticuatro, yo, yo le dije a mi directora y a mi compañero, al otro productor, le dije, chicos, a mí me da ansiedad saber que yo en febrero no voy a estar encima de un escenario. No sé lo que voy a hacer, no sé dónde voy a estar, pero yo tengo que estar, que luego los otros proyectos, bienvenidos, pero antes yo tengo que estar moviéndome. Oye, pero Chiqui, esos otros proyectos, digo, no, no, no digas nada si no, si no es prudente, pero esos otros proyectos no están para la segunda mitad del año porque los vayas a tener que estar cocinando la primera mitad. Exacto. O es que vamos a pedir una ayuda que da, sabes, entonces las ayudas llegan en agosto, entonces sí te las confeden. No hay mucho que puedas hacer antes más que el planteamiento del proyecto. Exacto, sí, es como un dinero que dan para obras de teatro que los dan empresas, entonces hemos pedido para dos proyectos, pero, pero yo antes, yo me lo guiso, yo me lo como, Cari, yo me pago mi peluca, yo me pago mi traje, yo me pago mi foco y mi escenario, pero no me puedo quedar esperando a que caiga ese dinero, no, me tengo que, me pongo a vender flanes, ¿sabes? O sea, flanes. Ya te digo. Para el 2 de febrero. Ya te digo. Quería yo algo en febrero, tamales. Que espérate, que como ahora tengo tiempo libre, claramente, porque no tengo platanito, claro, a mí me da la ansiedad de que yo tengo que estar haciendo cosas. Bueno, he metido la pata, bueno, no sé si he metido la pata. ¿Por qué? No, 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 porque, a ver, tenemos abajo en la casa hay una habitación y el estudio donde yo estoy grabando ahora, en los queros, sabes que se puede rentar en el Miami y entonces dije, venga, dije, a ver, ya, ya, fotos, fotos, fotos. Y a Bran cocinando. A Bran como que no me estaba escuchando mucho porque estaba cocinando y yo, ya, pum, 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 fotos, pum, lo subo. Yo no sé lo que he hecho porque como luego no entiendo, ya no el inglés, sino el español, tampoco lo entiendo. No sé lo que he hecho. La gente ha empezado a reservar la habitación y de repente yo, se me están juntando. Hay días que hay mismo para la misma, ¿sabes? Entonces, ahora tiene que venir a Bran y decirle, a Bran, no sé dónde están, que la gente no deja de reservar, ¿sabes? Pero porque. Pero, oye, ¿y esto lo hiciste en Airbnb o dónde? Cari, que lo hizo ayer y ya van como cuatro reservas, así. Pero, en Airbnb, es que es una maravilla. Sí, 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 en Airbnb, entonces, pero tengo que ver porque es como. Y va para los días que no vas a estar tú. Ya, pues, Cari, es que, no, eso lo saco. ¿Y quién se va a encargar? Acabo de bloquear ahora eso, digo, como se lo deja a Bran cuando vengo, tengo las maletas en la puerta de casa. Pero la estoy liando porque uno se van a las doce y llegan a la una, a lo siguiente. Lo cual quiere decir, a ver, este, queridos loqueros, que hay que limpiar todo el lugar. Claro, claro. Cambiar sábanas y demás, o sea, este, te lo digo porque justo se fue el negocio que se inició este año en esta familia. Exacto, exacto, exacto. No, pero de repente, y tengo un agobio, digo, ¿qué necesidad tenía yo de mover mis deditos? Pero mira, vas a estar, vas a estar, aburrido o no, eh, aburrido o no, exacto. Bueno, pues eso, eso va a ser, eso va a ser. Tamara, pues un aplauso para los dos. Bravo. Bueno, yo, lo mejor que hice este año fue cumplir con mi intención de divertirme. Este año fui con más amigas, con más grupos de amigas a bailar, a reírme, a que no me diera pena entrar al karaoke. Porque yo sé que ustedes podían pensar, ¿cómo le va a dar pena si siempre quiere estar cantando? Pero es que bastaba con que alguien me dijera, canta, para que entonces ya no cantara. Por eso, un poco tuve esa pelea con Ernesto porque me decía, ah, yo todo el tiempo pidiéndote que cantes. Y viene cualquiera y si cantas y conmigo no cantas. Bueno, pero este, a lo que voy es que era parte de este soltar y me vale madre todo lo demás y quiero divertirme y creo que lo hice muy bien porque además eso me llevó, suena un poco cliché, pero sí me llevó a conocer más de mí, a profundizar más en mí. Que tú ustedes pueden decir, ay, ¿a qué más quiere conocer de ella? Pero es que había pasajes, no es que fueran oscuros, pero que no había yo visto, no había visto y yo los tomaba como cualquier cosa, como una parte de mí que así era y ni modo. Y ahora me he puesto este año, yo creo que es de las mejores cosas que he hecho, a cuestionar por qué es así y si realmente me gusta hacer así o no. Y si no me gusta, pues ahora le voy a cambiar y entonces cambiarla. Y la verdad que me ha funcionado y sobre todo esto que les digo, si eso lo hice yo, estoy segura que podría hacerlo también en el 2024. Muy bien, muy bien, bravísimo, bravo. Ahora sí, abran su libreta, queridos alumnos. ¡A la mierda! Y pongan en la primera hoja de arriba. Listo. Así tenemos que poner. A ver. Ay, qué boli uso. En el idioma que quieran, pero en español se dice enero. 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 Y quiero que me digan solo una, una por favor. Porque les voy a estar vigilando. Enero. Una cosa que se van a comprometer a hacer en enero. No sé, pero que sea bien realista. O sea, si es de, voy a hacer ejercicio que me digan cuántos días. De neta. ¿Cuántos? Si el mes de enero tiene 31 días y si me dicen solo 12, 12. Ustedes elegirán 12. Pero de verdad, una cosa que en enero van a hacer sí o sí. Y esto, le voy a llamar al programa de una vez, voy a decirlo aquí. No lo tengo pensado, pero voy a pensar en voz alta. Es este, como el, como si fueran las, las 12 uvas. Sí. Que nos vamos a, ajá, de propósitos. Nomás que ahora sí de neta. Vale. Escritos y de neta hechos. Vale. De acuerdo. Ok. Este, ahorita voy a ver cómo se va a llamar el programa. Algo así como me atraganto las uvas o una cosa así. Me gusta, me gusta, me gusta. Exacto. Bueno, si son, si son sin hueso, sí. Si son con hueso, cuidado. Se traga, se traga. Me atraganto y me muero. Es un deseo, Kali, claro que me lo trago. Así es que en enero, no sé quién tenga ya previsto así de, en enero sí o sí, voy a hacer esto. Yo sí, ya. A ver, a ver qué. Ah, ya que lo diga. Ah, claro que no es un deseo. Claro, claro. Voy en enero, en enero. Si que ya lo pensé, no se los voy a decir para que se me cumpla. Y yo para que se me cumpla. No, en enero, en enero, la agencia que tengo, que llevo junto con Abraham y con Irina, es echarle ganas para que realmente, o sea, no lo tomemos en serio. Porque tenemos una mini empresa, loqueros, y la tenemos ahí muerta de risa. Y entonces me pongo... Muerta de aburrimiento. Muerta de aburrimiento, ¿sabes? Que nos va dando dineritos. Sí, pero si nosotros le invirtiéramos un poco de energía, un poco de alegría, un poco de nosotros tres, y entonces les he enviado un mensaje. ¿Crees que como ahora tengo tanto tiempo libre? Pues ahora tengo tiempo para todo. Entonces les he enviado un mensaje diciendo, chicos, o sea, una de dos. O le echamos alegría a tu cuerpo, Macarena, a esto, o os compro vuestra parte, ¿sabes? Y yo ya veo que hago, ¿sabes? O sea, pero... Y han dicho, no, 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 nos ponemos porque nos ponemos en cuanto llegues. Entonces, eso va a ser enero. Petit Comité. A ver, apúntalo. Así se llama, Petit Comité. Va a estar... Ajá, Petit Comité. Va a estar... Vamos. Oye, Chiqui, perdóname que te pregunte esto, pero lo que están haciendo es... ¿Se puede preguntar aquí con más detalle de qué se trata? Porque yo recuerdo algo, pero vagamente. Yo sí recuerdo. Es lo de ERP, ¿verdad? ERP y agencia de comercial. Comercial. Exacto. Comercial. Y están... Y estáis todos. O sea, están todos los que, pues eso, pues gente de youtubers, otros de televisión, otros de influencers, otros de Instagram. Entonces, pero tenemos un montón donde ofrecérselo a las marcas. Y lo bueno es que nosotros tenemos el contacto directo con la persona, o sea, con el célebre, por así decirlo. Entonces, está mucho más barata que otras agencias. Entonces, digo, tenemos eso. Que tienen terceros con terceros con terceros. O sea, exacto. Entonces, un Facundo. Me piden un Facundo para un comercial. Pues yo trato con Facundo directamente. No es otra persona, ¿sabes? Entonces, queridas marcas, Petit Comité es la solución. Enero. Ok. Enero. Exacto. Empezamos desde diciembre, ¿eh? Exacto. Exacto. Sembrando. Sembrando para cosechar en enero. Sembrando. Sembrando. Exacto. Exacto. Calentando y motoring. Exacto. Ok. Ya tenemos enero. Ok. A ver, Mónica, ¿qué pretendes que suceda o qué piensas hacer en enero? Ok. Pues bueno, yo sí, y no quiero caer en el cliché, pero les voy a decir que desde el primero de octubre, que fue la última vez que fui a Querétaro a correr la carrera con mi primo, cero he podido ponerme en orden de ejercicio. Y la verdad es que más allá de que sea enero y es el propósito lugar común de todo el mundo, sí quiero ponerme al tiro porque si no siento que todo lo que gané de salud se me va a ir por un tubo y que me eché diez meses siendo súper disciplinada y la chingada. No, o sea, mira. Y ese tubo puede ser el caño de el váter. Sí, y no queremos. No, ¿sabes qué, Moni? Ahora, navidades, o sea, date tu break. ¿Tu break? ¿Tu break? ¿Tu break? ¿No? Suena mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego ya en enero pues ya empieza con todo otra vez. Sí, 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 porque no lo he podido organizar después de las vacaciones, ni he tenido ganas ni nada. Entonces ya veremos qué pasa en las vacaciones. Ya les aviso de una vez que me inscribí al gimnasio a otro porque ya el que me estaba inscrita estaba muy caro. Este y tampoco no está en millonario. Entonces me inscribí a otro más chiquito, más lo que sea. Nada de pretextos de que ya no me voy a inscribir porque está muy caro, porque no sé qué. Ya. Y yo en navidad date tu break, tu pan. Date tu pan. Tu pretexto. ¿Tú dades tu pretexto? ¿Tú dades tu pan? Y luego ya. Y si es pan, qué bonito, qué mejor. Mejor. Mejor, mejor. Este. Ok, entonces retomar, digamos, la vida saludable. Retomar la vida ordenada, saludable, que no quiere decir atascada. Entonces para poner una cosa puntual, tangible. Eso quiero, eso. Que es lo que yo sé que tú quieres, Tamara. Que es lo que tú quieres. Que es lo que quiere la negra. Voy a dar, voy a dar 17. Es un número tangible. 17 días de ejercicio. Ah, muy bien. 17 días de ejercicio es muy bueno. Está muy bien. Y en enero, que venimos todavía de comer rosca y decimos, espérate, tranquila. Es que a mí como la rosca no me gusta, pues. No, 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 no. Entonces lo tienes más fácil, querida amiga. Aquí los voy a contar, 17 días es más. Y en enero, cuando empiece enero, voy a poner uno de 17, dos de 17. En mis redes sociales, amigos, manténganle respirándome en el cuello. Y yo le diría a Chiqui, el día, Chiqui, que tú hagas tu junta, ya sea whatsappeada, que no sé si es la mejor, pero tú, ajá, una historietita de primer junta, enero, de petit comité. Subir junta, venga, lo pongo. Lo tengo. Ahí me encanta. Bueno, en enero yo voy a empezar con una práctica que haré los 12 meses, pero es probable que la esté apuntando cada hoja que diga, pero no va a ser la, no la voy a repetir aquí eternamente. No, 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 no. Pero sí es importante que lo ponga a partir de enero, porque a partir de ahí empieza todo. No es que se lo prometiera Ernesto, Ernesto me dio la idea, digo, tampoco es una idea que nadie se le haya ocurrido, pero él la soltó así y dije, sabes qué, lo voy a hacer. Nunca en mi vida lo he hecho, pero lo voy a hacer. Entonces, literal, el 30 por ciento de mi sueldo se va a ir a una inversión. El 30 por ciento, 30 por ciento del sueldo se va a una inversión, a inversión, este, y lo haré así. Él me dijo en 10 meses, porque él hizo la cuenta, dijo, bueno, pues mira, en 10 meses tendrás esto. Y yo dije, oh, lo quiero, eso lo quiero. Sí. Entonces, este, pues lo pondremos de enero a octubre, de inicio, este, pero lo voy a poner o escrito, pues, en este mes de enero, porque es donde empieza todo. Diferente. Pero, este, es que ya no, ya no, obviamente ya no les pregunté, ¿qué fue lo que hicieron mal en el 2023? Porque no hay tiempo. Porque no hay tiempo. Pero nada más aprovecho para decir que algo de lo que hice mal en 2023 fue que mi cartera me dijera, oye, ya, por favor, deja de abrirme y saquearme. Maldita. Entonces, bueno, pues, 30 por ciento de sueldo a inversión se va desde el mes de enero. Así es que pasemos a la siguiente. Ahora, ¿por qué Oporojas y por qué Libreta? Porque sí me gustaría que lleváramos, neta, un diario, un diario de. De los, de. De lo que hice, de si se pudo, de no, de lo que sea, este, básicamente ahí. Si puedes, Chiqui, poner, pues, en la junta se trató de esto. Sí, 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 sí. O llegamos a este punto, o todavía no. Y Mónica, pues sí, hoy hice ejercicio, pero no fue como yo esperaba, o como sí esperaba, o hice mucho más de lo que pensé, en fin. Ok, ok. Entonces pasamos a la siguiente. Venga, febrero. Siguiente hoja. Febrero, febrero, febrero. Vale. Y seguimos igual. O aquí, aquí, ¿qué va? Entonces, a ver, sí, ¿no? ¿Vas a la misma cosa? Para, ya, ya la tengo, ya la tengo. Sí, sí. Febrero, mi objetivo, híjole, esto me compromete a mí y a otras personas, pero bueno, yo esperaría que pudiéramos hacerlo en este, en este mes. Entonces, febrero va a ser mi mes de decidir y comprar, este, a diferencia de Tamara que quiera ahorrar, yo comprar, este, unas vacaciones. Ok. Ese va a ser el mes donde te vas a poner a buscar. Comprar, decidir y tomar decisiones sobre las vacaciones del año. Muy bien, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Porque además te voy a decir algo, perdón, Chiqui, brevemente, este, el próximo año, el 2024, es el año en donde varias de mis amigas, no todas, pero varias de mis amigas cumplimos 40, y entonces hemos dicho que sí que vamos a un viaje, que no sé qué, a ver, que no tiene que ser un viaje a la Antártida. Exacto. Pero sí queremos que sea un viaje especial y pues que se sumen las que se sumen, pero estábamos que sí, sí, que sí, no, que sí, sí, que sí, no. Entonces ya, febrero va a ser el día de decidirlo, ahora sí, las otras que no tienen 40 se suman, también están invitadas. Vale. Y me detengo aquí porque abrí los ojos como búho para decir que nuestra niña cumple 40. Correcto. Ya no vas a poder decir tan fácilmente, yo soy majón. Creo que soy joven, aunque lo es, aunque es más, pero bueno. O sea, sí, pero ya un 40, parece que no. Es que hay un punto donde ya parece que las distancias se acortan. No puedo creer esto. Claro. Así es. Y como mi hija. Papel Higiénico. Vale, yo en febrero. A ver, ahí les va. ¿Qué vas a hacer en febrero? Yo en febrero, o sea, estreno la segunda temporada de Bola de Locos, vuelvo a la chiquis, entonces yo, con parte de ese dinero, el día, bueno, el día de los enamorados voy a regalarle un viaje a Bran. Con ese primer segundo. Ay, me encanta. Sí, sí. Voy a juntarla aquí. Pero que no sepa ni a dónde viene. No, 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 casi lo digo, casi lo digo ahora, pero no. No, 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 me encanta, me encanta. Bueno, espero que no escuche ahora el podcast o que esté en este momento, porque basta que escuche esto para que esté agobiado hasta febrero. No, pero Abraham, no te agobies. Es que le conozco, vamos. Al contrario, relájate y nada más recibe. Exacto, recibe, 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 exacto. Ok, Tamara, tú, febrero. Febrero, híjole, que no sé, pero bueno, lo voy a ubicar ahora, febrero, también el ejercicio, porque pensaba poner otra cosa, pero ya el ejercicio que ahora lo pongo, hija. Ajá. Entonces, cuando te vas de viaje, casi, bueno, lo que te vayas, ¿estás de acuerdo que sales de tu rutina? Ajá. Entonces, he comido, me comí. Todo lo que hubo enfrente. Todo el baguette que existía en Europa, todos los baguettes, todos los días, todo el tiempo. Entonces, febrero va a ser ya ponerme en disciplina, espérame, pero lo voy a poner algo más concreto. Concreto. Sí, y entonces, febrero, uy, tenemos 28, 29 días en febrero este año. 28. 28, fue 29 el 2023, ¿verdad? Entonces, vamos a quitar que dos, que cuatro, que seis, que... 29. Ah. Un amigo cumple el 29 de febrero, fíjate. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo le hace? Pues, hija, pues parece que tiene doce. ¿Cumple el primero de marzo? Tiene doce. Tiene doce. Él al revés de la reina Isabel, celebra cada cuatro años, la reina Isabel celebra cuatro veces por año, mira. No, qué cosa. Bueno, no conozco a nadie que cumple el 29 de febrero. Oye, 20 días de, sin faltar al gimnasio, creo que 20 días también suena muy bien. Suena muy bien. No, seguidos no. Sí, o sea, de lunes a viernes, 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 son cuatro semanas. Ajá, son 20 días. Y este, y bueno, aquí le aplico el asunto de mi alimentación porque también está hecha un lío. Ajá. Entonces me voy a dar ese espacio porque, fíjense, justo enero, no diría yo que regreso a la alimentación, sí por la rosca, pero porque además es mes de mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Entonces hay que entrarle, hay que entrarle a la bebida, ay sí, no sé. Con todo. Pero un poco sí. Vale. Entonces, 20 días de alimentación y de ejercicio, ¿vale? Queridos loqueros, o sea, a ver, que esto lo estamos haciendo nosotros tres. Hagan el suyo. O sea, no copien, no copien, hagan el suyo. Y, no, sí, copien si quieren, este, para, porque si esto les sirve de, de inspiración. Vale, no digo que no, que no nos copia a nosotros lo de ejercicio, 20 días y ellos también. Sí. Eh, no sé, no. O sea, que ellos elijan el suyo, hombre. Ponga 21. Yo estoy poniendo, estoy poniendo el brazo así para que ni siquiera vosotras me copiéis. A ver, ya, dígame en marzo porque no nos vamos a acabar de este programa. Sí, porque ya al final. A ver, chiqui, tú primero marzo. A ver, marzo, yo, en marzo voy a estar todo enero, enero y febrero planeando y en marzo voy a decir, sí, voy a invertir en este negocio. Entonces, en marzo voy a invertir en un negocio. No sé en cuál, no sé en cuál, ¿eh? Ok, pero vamos a buscarle la idea y en marzo va a ser para sentarnos a eso. Sí, exacto, exacto. Ok, 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 me gusta. Entonces, me permito saltarme a Mónica porque también era mi propósito, no de marzo, sino de más adelante, pero estaría padrísimo. Que no tuviéramos un negocio juntos, este chiqui, no te va a meter en ese predicamento, pero que sí estuviéramos en sintonía de tú cómo vas, ya lo pensaste, no sé qué. Entonces voy a poner marzo también, que es por primera vez yo tendría un emprendimiento o por lo menos pensar más seriamente en poner algo, ¿de acuerdo? Se va a poner aquí, emprendimiento. Ya sea vender, no como mirar calzones usados, pero igual y si algo realmente bien. Ok, ¿tú Mónica? Yo en marzo voy a poner todavía algo que tal vez no va a ser muy concreto, pero hacer algo para arreglar mi casa. Es decir, puede ser que traemos una cosa de que pusimos unos espejos en la pared que ya de texto ya quite y entonces quedaron unos hoyos y hay otra parte en la pared que está manchada. Entonces traemos la cosa de que queremos pintar el departamento. Entonces eso es una opción. La otra cosa que podría ser, voy a poner aquí, arreglando la casa. Ese va a ser el título. Vale. Oh, como T-Malyn. Exacto. Alguna cosa va a ser. Podría ser eso o podría ser la otra cosa que es que nuestra lavadora ya está muy, está un poquito vieja. La comprobamos en el 2007. Entonces probablemente sea más bien cambiar la lavadora por un lavasecador. Ya veremos para qué nos da el dinero. Pero bueno, una cosa para arreglar la casa, eso se va a hacer. Vale, algo para la casa. Oye, eso no depende solo de mí porque también incluye hermana, pero estoy segura que está puesta para eso. Está guay. Yo ya tengo lo que voy a hacer en abril, pero bueno, a ver, ¿las lo digo? Bueno, en abril, amigues, ustedes que me conocen bien, me refiero a ustedes dos, que me conocen muy bien, saben que no sé si ya he hablado de esto abiertamente en este podcast es más bonito, pero saben lo que me cuesta realizar algo con y mantenerme realizándolo? Me refiero a redes sociales. Me cuesta mucho trabajo. Siento que puede ser que algo me entusiasme y luego no. Pero en abril, por lo menos todo ese mes, me voy a dedicar a hacer un proyecto que tengo para Instagram. Ok. Que es específicamente para Instagram y que lo he pospuesto porque he pensado que hay a quién le va a importar, igual no les gusta tanto, o luego qué tal que me da flojera y no lo sigo haciendo. Pero bueno, si lo voy a hacer en abril, pues entonces es como más preciso, más conciso. Y las veces que has hecho algo y no lo has seguido, pues ve dónde estaba el error, si era flojera, si era porque era todos los días, que sea solo un día puntual, ¿sabes? Exacto. No, y además, espérame, el problema, creo que lo tengo muy claro porque la verdad es que los anteriores proyectos, no solamente me gustaba hacerlos, a la gente le gustaba y de repente me decían, oye, ¿por qué ya no los haces? Sino que tengo muy ubicado que yo era la de la flojera y que yo era la de, ay, ¿a qué hueva volverlo a hacer? Pero entonces, nada más como pienso, solo es en abril, como que es muy a corto plazo, ¿sabes? No es así para eternidad, así es que en abril proyecto de Instagram ya lo puse aquí y ese será. Ok, yo en abril, venga, vamos, en abril, que todavía vamos por abril, Caris, en abril yo voy a escribir un corto. Ajá. O sea, yo acabo, acabo la temporada. ¿No quieres escribirlo ahorita para que sea mi tarea de este, de este módulo de la bastrera? ¿Tienes que hacer un corto? Que tengo que escribir un corto. Sí, ya tengo el corto. ¿Qué tan corto? Ya tengo el corto, ya tengo la historia, pero tengo que escribir el guión y hay unas fallas ahí en el argumento y como que digo, no me decido. Eso es súper importante, no puede haber nada que no esté resuelto. Cabo suelo. Sí, ese es el problema, digo, es un corto, entonces, en fin, uno tiene que tener 400 aristas, pero tengo que escribir el guión, o sea, ya tengo que hacer un último cambio del argumento y luego escribir el guión, pero lo que estamos grabando esto en un viernes, mi entrega es el domingo 11.59 de la noche y ustedes saben cómo es diciembre. No, puedes, puedes, puedes. Y si no, yo te ayudo. Va, ya está. Abril, lo tengo. Te toca, Moni. Vale. Me encanta. Abril, voy a decir un objetivo que va a parecer, ya sé que me van a decir que eso qué, que eso qué, pero saben hace cuánto? Y me di cuenta el otro día, saben hace cuánto que no voy al cine? Al cine. Me di cuenta porque mi jefe me preguntó, ya viste la nueva de Scorsese? Y yo no. Y tú no. Está buena, ta, 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 ta. Y ahí como que yo dije güey, no es del cine en un siglo. Los Gretling, dos. Exacto. Sí, güey. La última que vi fue Toy Story 3. Indiana Jones. Toy Story 3 y ya viene la cinco. Es neta. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, en abril y aprovechando que supongo que ahí está la Semana Santa, este, y no creo que vaya yo a salir en la Semana Santa porque me choca salir en Semana Santa. Ay, yo tampoco salgo en Semana Santa Porque hay mucha gente en todos lados en las vacaciones Y en cambio en la ciudad no hay nadie Voy a ir cinco veces al cine en abril Órale, órale, apúntele bien ¿Cuánto? Apúntele, apúntele Cinco veces es muy bueno Es uno a la semana, sobre todo porque hay cuatro semanas Un día vas a tener que ir dos veces Pero voy a estar, bueno, un día no Una semana voy a tener que ir dos veces Tal vez sí sea, ah, pero espérate La Semana Santa es en marzo Ok, ¿puedo cambiar mi objetivo de mes? Cine, viernes santo, cine Ah, cámbialo, cámbialo Cinco, sí, exacto Cinco veces al cine va a ser en marzo Y arreglar la casa va a ser en abril Órale, órale Puedes ver, mira, el viernes puedes ver los diez mandamientos El sábado puedes ver El Cristo de Iztapalapa Claro, Kari Claro, claro Ok, perfecto, me encanta Muy bien, perfecto Bueno, pues voy por mayo Y aquí viene el reto de en ese mes Sí o sí Ay, oye, antes de irme de viaje Fui tan feliz, esa sensación Que tenía mucho que no me pasaba, eh De última página del libro Y cerrarla de la novela que estaba leyendo Y que, guau, de verdad me felicito por eso Porque tenía un rato que no pasaba O sea, como que Ya, como que sentía que ya iba Ya sabía lo que iba a pasar Y lo dejaba Y ahora sí me super apliqué Y lo leí absolutamente Todo está bastante bueno Bueno, entonces en mayo voy a poner Que justo ayer empecé otro libro Pero eso no va a venir al caso En mayo voy a empezar otro O sea, es decir, me voy a hacer a la tarea De que en mayo me leo dos libros Dos libros Qué fuerte No les voy a decir que van a ser de 600 páginas Porque si no lo voy a lograr Pero sí dos libros, ¿vale? Vale Yo en mayo el show Ese que estaba hablando O sea, al principio de Ipe Yo no me voy a quedar sin En mayo yo estreno show ¿El qué? No sé Pero voy a estrenar un show ¿El qué? No sé qué ¿El qué? ¿En dónde? No sé Puede ser la ratita presumida O puede ser un... Igual en la cochera de tu casa Y los boletos son a 25 pesos Pero vamos Hombre, acuérdate No será la primera vez Que no hago obras de teatro en la casa Claro Sería genial Vamos, entonces nada Vale Invita a los loqueros de una vez Y les dices este ¿A cuánto la entrada? Y va a haber ocho Exacto Ahí está Es en mayo, loqueros Es en mayo Yo, este, mayo Eh... Ay, Diosito santo Es que es el mes de mi cumpleaños ¿Qué voy a hacer? ¿El cumpleaños? En mayo me embriago Claro Todo lo que había dicho en la anterior En este mes, nada Claro En este mes, nada No, estaba pensando Es que, híjole Apenas este es el segundo módulo de la maestría Y cada entrega ha sido, güey Una... Una angustia O sea, porque un estrés Y quisiera ponerme Que en mayo No me voy a preocupar Por la entrega De ese módulo Porque es el mes de mi cumpleaños, güey O sea, digo No quieres que no la voy a hacer Pero no me voy a preocupar No se va a centrar todo en eso ¿Se podrá? Eh, no creo Sí, tú puedes Ay, ¿te imaginas? Tú puedes Mal amigo yo Eh, no No, no creo Pero bueno, tú pídelo Es una uva Ok, no Es una uva Eso va a ser mi propósito No me voy a preocupar Muy bien Yo ahorita sí estoy preocupada Por la entrega, eh Pero bueno Hoy, terminando mis días Mi trabajo Guión Mañana Terminando mi guión Todo Ok Entonces, no preocuparse Por la entrega En junio En junio viene algo para mí Que me estoy poniendo ahorita En mi cabeza Y que digo Híjole, lo veo a largo plazo Y digo ¡Se lo hago! Pero a ver Quiero ver A ver En junio Voy a componer una pequeña pieza En el piano Muy bien ¡Tamara! No, no les aseguro que vaya con canción Pero sí Melodía Por lo menos Melodía Ok, ok Bueno, eso está bueno En junio Yo después de acabar El este Bueno, después de acabar Mi novela Después de Sabes Como viendo hacia atrás Después de acabar mi novela Mi película Mi todo En junio En junio Danza Me voy a poner con la danza ¡Ándale! Que seguramente me pongo antes Pero tengo más días libres Por lo que estoy viendo Yo como Creyendo como que realmente En febrero estoy Súper loco Pues es que realmente Por eso es este programa Pero te voy a decir algo Es que me tengo que poner Porque en abril No, en abril es que estoy escribiendo el corto No tengo tiempo No tengo tiempo En mayo estoy estrenando el show En junio Tengo tiempo para la danza Venga, ya está ¡Órale! ¡Vale! ¡Vale! Es más, les voy a proponer algo Vamos a terminar este ejercicio Hasta julio Hasta julio, vale Me gusta Ok Para que tampoco sea tan larguísimo No, y en julio Que se nos olvide Exactamente Pero en julio volvemos a Ándale Hacemos una revisión Sí, sí, sí Me parece genial Me parece genial Ok, mi propósito de junio va a ser Híjole Y esto sí es verdad Porque ya me conozco en mayo Comprar O sea, bueno Inscribirme Y empezar a prepararme Para una carrera O sea Inscribirme en una carrera Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, pues yo voy con Julio Y ahí Los tengo involucrados A ustedes dos I'm ready Porque de las cosas peores Que no hice en 2023 Fue cumplir El hecho de que nos fuéramos juntos de viaje Ala, es verdad Es terrible O sea, eso fue de De desastre El asco ¿Cómo pudimos decirlo y asegurarlo? Y no lo hicimos Que somos lo peor Pero además No somos lo que hay No somos lo peor Lo que hay es lo peor Pero es que además nos enviamos links De cabañas Todo Sí O sea, parecía tan factible Yo, Abraham Hay tres días que me voy con las chicas Ella, por favor Y Abraham Exacto Entonces Julio No sé Así me los tenga que arrastrar A algún lado Pero me voy De viaje Con Chiqui Pues ese me lo voy a poner yo también Yo también lo voy a poner Aunque sea aparte Pero ¿Podría ser el de los tres? Mónica Pero te voy a decir una cosa O sea O sea, esto nos acaba en que ya lo escribimos No, no, no Aquí, señoras y señores Chin, chin El que se raje de acercar Por favor De las cosas que se puso en este mes Ok Tenemos todo un mes para lograrlo, chicos Por favor A ver Yo digo Yo digo, Mónica No sé si soy muy egoísta Pero digo que Que sea el deseo de los tres Julio Ok Ok Vale, vale, vale Porque además Todo esto viene al caso con Entrevistando a una persona Que nos hablaba sobre No propósitos del año precisamente Sino metas financieras Esta persona me dice Que aparte es una persona que vamos Que le sabe a eso Lo mejor de tener una meta financiera Es que tengas un cómplice Ajá ¿A qué se refiere eso? A que a ese cómplice le vas a decir Tu meta O sea, lo vas a decir en voz alta Con esa persona Y le vas a, digamos A dar cuentas O sea, le vas a entregar cuentas De cómo va esa meta Entonces, eso fue lo que se me ocurrió Realmente para poder hacer Este mini calendario De metas y objetivos Me encanta Que Chiqui y Mónica Sean mis cómplices Y yo les vaya diciendo Cómo va esa meta Que me puse en enero Del 30% de sueldo a inversión Cómo va esa meta Que me puse en febrero Y en marzo Y en abril y en mayo Y que pues Chiqui y yo seamos la de Mónica Y Mónica y yo seamos la de Excelente Es que no solo son de nosotros tres Es que Tenemos los loqueros de testigos No podemos hacer El ridículo Y por supuesto que pensé en ellos Pero dije Bueno Quien sí tengo ahí Cerquita diciéndome Cómo va Sí o sí Obvio O sea, en mi teléfono En mi WhatsApp Claro Es a mis dos Así hermanos Vamos intentando Me parece muy bien plan O sea, los propósitos de año Muchas veces La palabra propósito de año Al final te da esta flojera Porque tú mismo dices Ay, sí Dices, joder Si es que llevo No lo cumplo nunca ¿Sabes? Al final eso se te convierte A ti mismo Se te convierte ya en una losa ¿Sabes? Como que Entonces Me parece muy bien Por eso solo pedí Uno Uno O sea, nada Y te voy a decir Tamara Y por eso creo que Subo muy bien Que nos detuviéramos en junio Porque En julio Digo en julio O sea, en la primera mitad del año Pues Sí Porque creo que poner más Nos compromete menos Decimos Ay, ya es menos realista Ya no pasa nada Exacto No es cierto Si pasa Vale Sí, sí, sí O si no ya vas pasando El de mayo para noviembre Exacto, exacto Exacto Es un desmadre Mejor no Mejor no Bueno, pues me encanta Lo que tenemos estos Señores Ojalá ustedes Listo Hayan hecho lo mismo Cerrado Aunque sea en un folio Apunten por ahí donde sea Aunque sea Aunque sea No, pero no lo pongan En cualquier papelito Eso es lo que yo quería Con la de la libreta Porque bueno Y ese libro te costó Ya era la iniciada Esta idea Claro Sí Y que no sea en un papelito Que quién sabe dónde dejé Porque ahí Desde ahí empieza la formalidad Exacto Con la que vas a tomar esto Sí, totalmente Yo lo tengo que hacer Porque Cari se ha estrenado Una libreta que tenía ahí Atesorando como si fuera Me encantó Claro Y al final La estoy estrenando para esto O sea, es que me la regaló alguien Está Me la regaló así Muy bonita Es como máscaras de luchador Máscaras de luchador Porque se va a hacer la lucha Por conseguir todo lo que es Eso Muy bien Oye, me gusta Porque además Este Porque además Solo así Solo así Solo así uno se compromete Tamara Gracias Este Gracias Amigos Por atorarnos con esto No, no es cierto Oye, pero imagínate que Que julio Lleguemos al punto de Lo hice Lo logré También No manches Qué felicidad No, yo ya estoy pensando O sea, yo ya en el En el banco ya tendría tanto dinero Claro Este, ya hubiera Hecho una canción Ya ver Lo vamos a hacer Karis Lo vamos a hacer Vale Claro Proseguimos 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 Porque sigue ¿Cómo se llama? Ay, siempre se nos olvida Esto Cuéntame lo que hay Esto es lo que hay Esto es lo que hay Como usted quiera Se puede llamar En esta sección Como quiera Bienvenidos a Recomiéndame lo que hay A ver El día de hoy quiero recomendar Una serie Que de hecho Empecé a ver Justo por mi tarea Que ya comenté Que estaba haciendo En este módulo Entonces No voy a dar más detalles De mi tarea Porque todavía está en proceso Pero Alguien me recomendó Que para el tema Que había elegido De mi corto De mi corto Que tengo que hacer de tarea Viera una serie Que está en Amazon En Amazon Prime Video Así que no es tan difícil De conseguir No, está bien Está bien Está fácil Es accesible Se llama Enjambre En español Se llama Enjambre La impresionante serie Dice aquí De Prime Video De la que todo el mundo habla Me parece que se publicó A principios del 2023 ¿De qué se trata esta serie? Se trata de una fan loca Obsesiva Ya la he visto De una negrita Sí De una negrita Pero ¿Sabes? Bueno, no, no Cuenta todo ¿En qué plataforma? Amazon En Amazon Está muy fuerte Pero No la he terminado No he visto el final El final es el que me falta No, no, no Pero ¿Sabes? ¿Sabes? ¿De quién es fan? En verdad Porque es Algo de verdad Bueno Entiendo Lo que entiendo Es que está basada Digamos En las fans Tóxicas De Beyoncé ¿No? Exacto O sea Como que es una historia No real Pero basada En la vida real De una fan De Beyoncé Exacto Está Yo de verdad Cuando me la recomendaron Como que me esperaba Otra cosa Y como que Conforme iban avanzando Los episodios Dije ¿Qué? ¿Por dónde va esto? O sea Sí No entiendo nada Pero la verdad Es que está Bueno Ya dirás tú ¿Qué te pareció chiquí? Pero está muy buena Trae una colaboración especial No sé de qué exactamente Pero en el guión De la hija De Barack Obama De Barack y Michelle Obama Que se llama Malia Obama Y la protagonista La mujer protagonista De esta De esta serie Se llama Dominique Fishback Es una niña Bueno una chava negra A la que yo no conocía Nunca la había visto Y otra que se llama Chloe Bailey La verdad Dos chavas muy buenas Divinas O sea son Deben estar en sus treintas Más o menos Pero actúan de chavas Más jóvenes Sí como pues Esos fans de Diecisiete Dieciocho De diecisiete Dieciocho Ajá Aunque viven Viven juntas Son roomies y así Pero ya sabemos Que en el gabacho Todo el mundo vive Se sale de casa De sus papás antes Bueno es Básicamente Es un thriller Psicológico Que sí es La verdad Bastante violento Debo decir Es ingenioso Sí Hay sangre Hay sangre Hay cosas Muy extrañas Pero cuentan justo La historia de esta chava Dre Que está Obsesionada Como muchas otras Como hoy por Taylor Swift Y lo que tú quieras Por Nia Que es una cantante negra También Que ha hecho Alrededor de ella Pues un culto gigante De ya saben Millones de fans En todo el mundo Y que para ella Es la mejor cantante Entonces Se obsesiona Con un güey Que pone un tweet Sobre que Nia No canta tan bien Se obsesiona O sea contra cualquiera Pero a nivel Muy crazy Muy crazy De verdad Ella y su amiga Están obsesionadas Pero ella Ella es la que realmente Llega a una obsesión loca Y bueno Pues básicamente Lo que entiendo Que es Es una reflexión Sobre lo que hoy Significan los Los fandoms Que son estas Comunidades Locas Sobre una Lo peligrosos Que pueden ser En términos Sociales Y lo peligroso Sobre todo aquí Que es Basar Tus actividades Tus decisiones Tu personalidad Incluso En alguien Que no Conoces Exacto Que es tu ídolo nomás Que está lejos de ti De verdad O sea Esto es muy Qué interesante Es muy interesante Y de verdad O sea De verdad Lo quiero O sea El otro día leí una cosa Que Porque ahora hay un montón De famosos Y que los alabamos Y que los elogiamos Y a lo mejor Solo han hecho Un vídeo Ya pegado Y de repente Lo mismo pensé hoy De una persona Que ayer estrenó Una canción Y que yo dije Ah mira Igual y Podría ir al programa De radio A presentarnos Su disco Que es su primer disco Y que Solo tiene esa canción A ver Espérate Y que No Espérate Solo que tenga esa canción Es que La cantidad de gente Que la sigue Es tal Que estoy segura Que se pondría Sus moños Para ir a entrevistas No Es que no No Pero atrás de esto ¿Qué hay? Una canción Les voy a Un trozo De esa canción Les voy a decir después De quién se trata Les voy a decir después De quién se trata Porque esa persona Ya era famosa Antes En redes sociales Y luego por un escándalo Se hizo más famosa Y luego Ahora ya Resulta que es cantante Ajá Te apuesto Lo que quieras Que sin tener realmente Una Una Este ¿Cómo se dice? Sí Un bagaje Un Sí, sí, sí Un currículum Realmente Grande Una trayectoria ¿Sabes lo que quería decir? Va a ser imposible Entrevistarme Es muy fuerte Ya quiero saber ¿Cómo evoluciona Este asunto? Es mexicana Sí Bueno Ahora nos dices Ahora nos dices Pero sí Y de repente Pues eso Y hay una frase Que leí Que se me quedó Que un tonto No deja de ser tonto Aunque sea famoso ¿Sabes? Y es verdad Correcto Estamos ahora Ahora es un tonto Es un tonto famoso Estamos elogiando A gente que de repente Pues ha salido Y Ay Ay, por favor Es que no Entonces, bueno Es que Me ha aparecido Otra cosa en la cabeza Sí, exacto Que esta no la puedo decir Aquí al aire Pero, bueno Que sí, Moni Que sí Que tenemos que tener Cuidado De nuestros elogios Ok, bueno Después de esta recomendación Chiqui Vamos a ver Si por esta vez En este episodio Te creemos O no te creemos Ya Yo doy noticiones Se llegó el momento Yo doy noticiones Lo que pasa con ustedes luego Pero yo doy noticiones Ahí les va Mis queridos loqueros Visitante De Disney De Disneyland En visitante ¿De dónde? De Disney Es detenido Es detenido Tras quitarse la ropa Durante la atracción De Ni na ni na Ni na ni na No, la de Wonder Woman No me digas Hazme Ah, Small World Se llama ¿Por qué se quitó la ropa? Pues de repente Este invitado Fue detenido Al desnudarse Durante esta atracción El domingo pasado Se detuvo Ay, maldito Yo lo odio Porque hay niños ahí Es que es la atracción Más de niños Vas en barcas Y vas visitando Todos los lugares del mundo Con todos los muñecos Esos que te vuelven loco Como para que tú encima Pero que le dio calor Pues no sé Se detuvo la atracción Durante Durante todo esto Cuando se enteraron Del incidente El invitado Tras ser detenido Fue sacado del parque Del departamento De policía De donde está El Disneyland Entonces El incidente Provocó El cierre temporal De la atracción Que reanudó La actividad Aproximadamente Una hora después Pero hay videos De ese momento ¿Sabes? El señor se bajó De la barca Porque si ustedes no saben Loqueros Es una atracción Que tú vas en una barquita Y vas paseando Pues por eso Primero te lo cantan A ver Es como una cueva Una cueva Con agua Porque vas en una barca Y entonces Del lado izquierdo Y derecho Vas viendo Escenarios De diferentes Prácticamente De todos los países Ajá Este Con muñequitos Que están No Disfrazados No Están vestidos Con el traje Típico De ese país Y hacen cosas Típicas De ese país En verdad A ver Vamos aquí Entre nosotros tres Eso es un viaje De Trippi De LSD Que el señor Disney En ese momento Te vuelves loco Hay un momento Que dices Ya quiero salir De aquí Confirmo No pero te voy a decir Una cosa Así tengas 87 años cumplidos ¿Quieres entrar ahí? Aunque a la mitad De él quiera salir Que nunca me ha pasado Pero siempre quieres entrar Porque de verdad Es como tan icónico Totalmente Es Sí o sí tienes que ser Pero por ejemplo Pasas por España Y Pasas por Rusia Y pasas por Y por la India Entonces es un poco crazy La verdad Pero este señor Se ve que no aguantaba Y dijo Mira ya está Para que me vuelva loco De estos muñecos Les vuelvo yo locos A los que A los que me estén mirando Pero era joven O viejo Pues no pone la edad Vamos a imaginarnos Que era Estaría mal de la mente Estaría No sé Vamos a decir Es que tú imagínate De repente Que estás mirando A los muñecos Estás a los esquimales Y te sale De detrás del club Uno desnudo Y dices No importa cuántos años tenga Ya está muy mal No manches Este viaje De que lo haya visto Lo va a recordar Toda su vida Que mini Ni que pato Donald El pito De ese señor ¿Sabes? Claro No Uno aquí riéndose Pero la verdad Que hola A ver Quiero decir algo Quiero decir Mi razón Mi respuesta A esto chiqui No sé si tienes más información Que quiera decir De esta noticia Hasta aquí Ok Te voy a decir por qué no Chiqui Por qué no te creo Disney es el lugar Más feliz del mundo Según mucha gente Que se abren Y más seguro Que se abren los suelos Y se llevan a los niños Todos No Y todos están felices De ir Y de ver a Mickey Mouse Nadie Adentro de Disney Puede tener un alma mala Pero tú te has preguntado Cómo está Mickey Por dentro ¿Está feliz? ¿Está contento? ¿Está llorando? No lo sabemos No lo sabemos Mira Yo te voy a decir una cosa Este Todavía lo hubieras puesto O sea Disney Es no solamente Así Lo más psicórico Para ir Como en la infancia Si es que puedes Si tienes los medios Este Pero es que es muy seguro Ustedes se han dado cuenta Si Cuando han ido Cómo todo es La fila para tomar el camión La fila Pero no sé qué Ustedes no pueden entrar aquí De aquí hasta acá Nada más Y así es en todos los días Tú me hubieras dicho El parque este El que fuimos a Bélgica Que se llama Plopsaland Que es el parque De los pitufos Todavía tiene más su onda Porque además Porque además Como los pitufos Están siempre con chocongos Entonces No me lo creo Exacto Los pitufos Como que En mi época No sé si a ustedes Les pasó Eran diabólicos Me decían No Que decían Ay no manches A mí me decían Que los pitufos Venían del demonio Eran diabólicos Cuando yo era niña Mira Así Si te hubieras creído Pero en Disney no Porque son princesas Me hubieras creído En Ciflas En la casa del tío Chueco Sí Ahí sí Y ahí lo creéis Ahí sí Uno está chueco Está chueco Uno chueco Pero es congruente Es congruente Uno chueco Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Bueno ok Pero no te creo Porque además No sabes ni qué edad Tiene No No te falta información Chiqui Básicos del periodismo Muy inventado Muy inventado Qué cómo cuándo Dónde quién Por qué Todo eso No lo veo en tu nota No Pero para agosto Lo tengo Ok Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que para agosto Lo traigo a entrevista Lo traigo a entrevista ¿Qué pasa? No A ti creo Ok Chiqui No te creo Cerramos este año No te creyéndote Porque no te creo Claro Oigan pues Acaba el programa Y nosotros También nos despedimos Porque bueno Nos despedimos Deseándoles una feliz navidad Porque nos vamos de vacances Sí Pero nada más Quisiera decir algo Hemos hablado mucho Sobre las posibilidades De la evolución De este podcast Sobre qué va a pasar En el 2024 Sobre si algo Sobre si Y saben qué Yo sí siento Yo sí siento Que para el día Que estamos grabando Este episodio Que todavía tenemos Este está abriendo La ventana 496 Dos suscriptores En el canal De YouTube No me siento No está lleno Mi corazón Para esta evolución O sea O sea ¿Qué onda? A ver ¿Qué onda? ¿Ustedes quieren una? Podríamos sostener Esta noticia Hasta que al menos Tengamos ¿Qué? 700 suscriptores Ay sería maravilloso Es muy abusivo De mi parte Decir eso ¿700? ¿Ustedes quieren una evolución? Ayúdenos Ayúdenos Síguenos en YouTube Nos estás escuchando Avísenme O sea Según acaba Según acaba Este podcast Se va Y pum Seguir Dan a la campanita Pum Seguir Y ya está Y nos siguen en YouTube ¿Cuál es el link? Yo creo que se vale O sea Entran a YouTube Y simplemente tienen que buscar Somos lo que hay El podcast Somos lo que hay Y ya Somos lo que hay El podcast Y ahí estamos Nos siguen Y ya está Y ya está Y no les podemos decir más No les podemos decir más Entonces bueno Pues aquí ya se está poniendo 700 Arroba no digamos más Se está poniendo arroba No digamos más 700 Y se va a poner Y de aquí a que Ya sé que estamos grabando Un poquito antes de que lo escuchen Vamos a compartir En nuestras redes sociales Este link Para que no haya pretexto Que no lo encuentro Pero por favor Está muy fácil Entran a YouTube Somos lo que hay Podcast Y ya está Ahí nos vemos Bueno Bueno Así lo haremos Bueno Gracias a todos Hermanas Feliz Navidad Que disfruten muchísimo Feliz Navidad Ay por favor Me tienes que contar Como de esto Como de cola Atentos Atentos a las redes Ok Ya está Adiós Los amis Muchísimo Bloqueros Gracias a todos Bye bye Y sigan sonando tremendo Si quieres tener un podcast Entra a RSS.com Y empiecen hoy mismo Son lo máximo Por ser nuestros patrocinadores RSS.com En Somos lo que hay Les aming Somos lo que hay 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 Somos lo que hay